Reconocer productos notables Hay tres productos notables cuyo desarrollo es Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo Y Entonces si yo te pongo Esto Tú no vas a tener ningún problema En reconocerlo Esto que es Pues si a cuadrado es x cuadrado A tiene que ser x Así que x tiene que ser esto Si los tres son positivos Es que es más Y si aquí pones b cuadrado y esto es nueve B tiene que vale tres Esto tiene que ser x más tres al cuadrado Pero lo tienes que hacer para comprobar que este está bien Doble del primero por el segundo Dos por x por tres es y aquí Es esto Si tiene tres términos y todos son positivos es el cuadrado de la suma Ahora si tiene tres términos y uno es negativo La raíz de x cuadrado es x Tiene que ser menos porque esto es un menos Y la raíz de nueve es tres Y este si tiene dos términos restandos tiene que ser suma por diferencia Suma por diferencia de qué? Pues de la raíz de x cuadrado que es x y la raíz de nueve que es tres Es fácil no? Bueno pues yo te pongo Esto que es lo que es? Un cuadrado x no? No Al cuadrado Esto es algo más algo al cuadrado Porque tiene tres términos El segundo es tres Y el primero La raíz de 4x cuadrado ¿Cuál es? Raíz de 4 es 2 Y raíz de x cuadrado es x ¿Y eso qué sería? Ahí está ¿Y esto qué sería? 4 es 1 Ajá ¿Por 4 es 1? Bien Es fácil, ¿no? Lo ves Ahora, la única manera de mantener esto Que acabas de entender la cabeza ¿Cuál es? Uy, ¡pum!